En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en San Jerónimo nos anima a orar con la palabra para conocer a Dios esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Lucas Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos Escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Pero ellos no entendían estas palabras, su sentido les resultaba oscuro De manera que no podían comprenderlas y temían a interrogar a Jesús acerca de esto El seguimiento de Jesús implica exigencias, radicalidad Y Jesús advierte, porque Él es la verdad y la vida ¿Qué es lo que le espera a Él? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Quieren que sus discípulos sepan cuál es el destino del Maestro Y cuál va a ser también el de ellos Cada vez que los persigan, que los intriguen, que levanten sobre ellos toda clase de calumnias Han de alegrarse porque se parecen al Maestro Que ese sentido también nos anime a nosotros A poder, especialmente en este mes que ya concluye De la mano de San Jerónimo Proyectar más allá de septiembre La lectura orante de la palabra Que el hábito de oración Que hemos ojalá intensificado en este mes que termina Pueda ser un compromiso permanente en el tiempo Que busquemos también Dar la vida por Cristo En la medida en que nos configuramos Con la palabra orada y encarnada Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Jerónimo Bendiga los frutos de esta mes de la Biblia Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Virgen del Carmen, Reina de Chile Amén 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 Gracias.